Yo soy Miriam Román de Cielos Suculentos y Más. Si te gusta la jardinería, este es tu canal. Te invito a terminar de ver el video, a suscribirte, a darle like y a comentar. Dale a la campanita para que el primer video que yo suba, para que el video que yo suba, tú seas la primera en entera. Miren cuánta linda. Mira, mira, mira. Miren. Oh my God, yo no encuentro ni cuál comprar. Es tan bonita que están. Ya ustedes saben, un saludo, un abrazo de parte de Jehová. Miren todo lo que cogí. Esa esmorada. Esa es pachipitum. Miren esa. Miren esta. Yo siempre quise una de esas. Yo creo que con Adolfi. Yo no voy a coger Adolfi porque yo tengo mucho Adolfi en la casa. Que no tengo cómo desarrollarlo. Pues yo creo que es un Adolfi Lemon. A ver. Un Cedron a Lemon Light. Cogí este de Navidad. Como yo tengo un rosado, cogí ese. Miren qué cosa hermosa. Con un rosado encendido. Y miren esa mame. Oh my God. Miren esta amarilla. Oh my God. Yo no sé cómo llama eso. Ah no, no tiene el nombre. Pero son bellas. Miren. Esas son begonias. Pero miren qué lindas. Guau, 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 guau. Re guau. Re guau. Amigos, miren. Estoy en teza. Y miren cuánta belleza le colore. Están un poquito maltratadas algunas. Porque ustedes saben que ya está llegando el tiempo de que ya no pueden estar afuera. Y aún la tienen así. Miren cómo está esa crásula. Y aún así la tienen afuera. Entonces ellas se van maltratando. Pero miren. Yo creo que esta es una campfire. Miren esa. Voy a verle el nombre. Para darle el nombre de esta. Este es un Cedro. Ah, ese es un Cedro Adolfi Globe. Guau. Pero miren qué tiene esa ojota que tiene. Yo no sé si esa palabra se dice. Ojota de hoja grande. Claro no. Y esto qué es. Miren qué belleza eso. Pues yo no sé qué es eso. Silve corarse, necio. Escapón. Escapón. Miren ese. Esa es una Echeveria Cereberia Lila Miss. Miren qué hermosa. Miren qué hermosa. Tienes hijitos. Que esto es una Gratupetalum. No dice qué clase de Gratupetalum. Pero. Miren. Tienen como tres hijitos. No sé cuál será esa. La dejé. Pues yo tengo muchos Gratupetalum. No sé cuál es esa. Mira esto. Miren qué cosa linda. A mí me encanta la de colores. Miren qué colores tan bellos. Oregita de Gratupetalum. O qué sé yo. Cómo se llama. Miren. Miren. Esta deben ser apesa seguro. No tiene ahí como que son presos que son. Esa chiquitica. Ah, que la peli ahí. Yo no sé si es ahí que tiene el preso. Esa chiquitica. Miren qué bonito tan es. No sé. Miren qué bello. Voy a llevarme esa, vea cómo es. Que ya yo no puedo cargarla con tanta. Miren toda la que tengo ahí. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero yo la saco de la tierra. Miren qué belleza de arreglo. Miren. Wow. Me encanta, miren. Me encanta. O sea, son a 23 dólares con 99 centavos. Pero está bueno ese arreglo así. Por ese precio. Porque miren el tamaño de ese arreglo. Miren. Miren qué belleza. Miren. Miren esa. Ese es un, una tránsula. Y un calancóe. Y tiene ahí un tronco de, de una. Ay, está cortado. ¿Dónde será que se puede poner este que se ve? Miren qué lindo. Pero se cortó. Ah, yo creo que ese se cortó de ahí. Poner solo ahí. Para que se ve. Me da pena que se cortó. Esas son a 88. Porque esas son, ahí hay monteiras. Y cuanta cosa. Mira esta joya. Yo no sé cuál joya es esa. Miren esto. Miren ese cenecio. Qué bonito está. Estas de este lado son a 10.99. Déjame ver qué es esto. Esto es un Sedum Freslip. Sedum Freslip. Mira ese. O sea, tiene mucho hijo. Miren. Se la limpio. Para que no se muera. El amor por la planta me hace hacer eso. Voy a tener que dejar el cazo aquí. Volver con el cazo para atrás. Miren cómo te sacra. Guau. Guau, 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 guau. No, no, no. ¿Tú más? Recaíto, perejil, cole, macoles, hierbabuena, menta, cenecio. Esto es un cenecio, yo creo. Una crásula de tragota. Están bonita y miren esa. Y esto es una boca de tigre. Oh, Dios mío. Miren. Pachifito, monslay. Yo no sé qué es esto. ¿Qué es esto? Trásula, patigilia, guau, guau, guau. Está bonita. Y esto, ¿qué es? Ay, sí, un sedón adorce. Pero miren el color, qué bonito que está. Y miren esa begonia. Ángel, así begonia. Strawberry begonia. Strawberry begonia. Yo no sé cómo se llama esa. Ahí tiene Lavanda. Más begonia. Verdolaga. Mira la verdolaga. No tiene precio. No sé. La verdolaga es buena tenerla en patio. Esas se están muriendo, miren. Porque esas son de temporada. Tiene ese cierto de una tradicantia. Gra-ano. Dice que es una hierba. No, no, no. Tiene esta boca de chivo, de tigere. Y esta que es. Pletratrum. Pletratrum. Neuchilu. Esas eran de lo chino. Esta es innovada. Esta es innovada. Mira qué grande es esa crásula. Mira este pachifito, qué bonito. Sedum. Retrasi. Y esta, yo no sé qué. Está pachifito, mon filho. Yo quiero conseguir una que esté cretada. Y no la consigo nunca. Miren cómo está esa. Quiero correr esta. Y esta, ¿qué es? Ah, esta es una tradicantia, cerdina. Lo voy a llevar esa porque yo tengo como seis clases de tradicantio. A mí me voy a llevar esta planta, ¿no? La decantia, cerdina. Así llegaron todas las compreendezas. Miren, todas llegaron muy buena condición. La envolví bien. Y la traje cuidada como una madre cuida a sus bebés. Miren, todas llegaron bien. Todas, 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 todas. Miren qué pétalo más carnoso tienen esa. Miren. Esa tiene un fruto ahí, pero está vacía ya. Parece que se la comió algún animalito. Miren qué belleza, qué grande. Y esta la estoy hidratando porque están como un poquito deshidratadas, miren. La tengo ahí en terapia de agua hasta mañana porque yo estoy muy cansada hoy. Y esto, esto tuve que lavarlo porque estaban muy llenos de tierra. Eso dos le di un baño. Ahí lo tengo que se sequen un poco. Tuve que darle un baño a eso. Que se me llenaron de tierra, que se me cayeron en la maceta de la otra. Mírenlo ahí. Pero yo amanece en seco mañana. Porque aquí no está tan frío, ¿no? Quitándole un poco el agua. Entonces mañana voy a sembrar. Miren que es hermosa. Hermosa, hermosa. Ay, mamá. Miren qué hermosura. Miren. Miren, miren, miren qué hermosura. Ay, Dios. Ahí la planta va a traer verde también. Ese se va a poner hermoso, precioso, bello. Ay, estoy tan contenta. Estoy poniendo todo ahí hasta que yo aprenda cuándo se trasplantan. De esta voy a tener que ponerla en otro. Me quedaron esas. Pues yo la puse con esta, que ustedes la conocen ya. La puse ahí. Cuando pase este tiempo, entonces la trasplanto. Cuando ya se hayan adaptado hasta de aquí. Miren qué casa tan linda. Miren qué puerta tan hermosa. Me encanta. Miren eso. Miren. No sé qué me gusta más. Miren las plantas. Mata de rosa. Aquí hay otra jardinera, pero no se ve muy bien. Díganle hola. Díganle hola. Corona de vida New York. Que lo voy a llevar a su vida. Yo amo los aires de Facebook. Y eso te va a estar. Y eso te va a llevar a su vida. Y eso te va a llevar a su vida. Y eso te va a llevar a su vida. Mira lo que hace.